Siempre, siempre tomas parte de alguien en el conflicto que narras en una canción. Siempre hay una de las partes, es la tuya, es la que te posicionas. Y eso hace que al final, en realidad hasta una canción en la que estás hablando de un extraño totalmente, de un ser que ni siquiera conoces o con el que simpatizas, hay algo de ti en esa canción. Hay algo... Dejas realmente tu opinión al respecto, dejas tu reflexión. De tal forma que, en realidad, en todos los discos acabas hablando de las cosas que a ti realmente te tocan. ¡Gracias! Dejas que se cuentan y parecen ciertas, es cuestión de hormonas. Dicen que se van pero se quedan. Yo sigo igual, sigo tal cual, quizás desmejorado y el arrabal amargo en el baladar. Nunca pasar una semana con la misma neura, hicieron de mí una cola perversa. Sí, yo fui un niño prodigio sin hacer ningún tipo de prodigio cuando era niña. Quiero decir que, en realidad, yo empecé muy, muy joven en la música. Empecé con ocho o nueve años a hacer canciones para una radio del colegio. Al principio hacíamos como canciones así populares y tal, y llegó un momento que las íbamos componiendo. Íbamos componiendo una canción para el viernes. Entonces, mientras otros niños estaban jugando al fútbol, yo que nunca me ha gustado el fútbol, pues íbamos y preparábamos una canción. Nos inventábamos una letra, íbamos ahí. Su familia hubiera encantado que hubiera sido médico o abogado o cualquier tipo de vida mucho más arreglada. Enrique estuvo en diez escuelas diferentes, más o menos, en muy pocos años. En el año 80 al 84 monté infinidad de bandas. Y hubo muchas que fueron coetáneas, quiero decir, que ensayaba los jueves con una y los viernes con otra, sábado con otra, e iba con mi amplificador, bueno, con el instrumento que tocara en aquel momento. Me acumulaba días en los que pudiera estar tocando con alguien. ¿Qué más hubiera querido yo que poder dedicar el máximo tiempo de la semana a un solo grupo? Entonces, en cierto modo, me parecía que no se dedicaban lo suficientemente. Y yo creo que eso cambió cuando me encontré con Juan. El día que faltó el cantante décimo de vidrio, me puse a cantar canciones y ahí empezamos a componer. No sé, canciones como Olvidado, Héroe de Leyenda fue una de las primeras también. Y ahí es cuando por primera vez yo pensé, aquí hay algo. En Juan vi a alguien que tenía el mismo interés por hacer algo en serio. Por ponerte de verdad a trabajar en un grupo. Y que era capaz de faltar a clase. Es cosas de críos. El héroe de leyenda Pertenece al sueño de un destino. Bueno, corría el año 85, 86 y muchos de los grupos zaragozanos acabamos ensayando en la calle Capitán Pina. Me sorprendió mucho de la capacidad de trabajo que tenían con respecto a lo demás que había visto. Un poco por el convencimiento también de que podía llegar a conseguir lo que no se había conseguido. Que era salir de Zaragoza, grabar un disco y vivir de ello. El apellido Bumburi, en realidad, es de una compañera de colegio. Esta chica era hija de un militar americano del primer contingente de tropas que llegaron a la base. Enrique le pidió permiso para utilizar el apellido pensando en un nombre para un grupo. Y al final pues se lo quedó. Y la señal de la fama de héroes, al menos así a nivel local en Zaragoza. Yo los marco cuando en casa de esta chica se empezaron a recibir llamadas preguntando por Enrique. Y Eva Bumburía me contaba a mí que se convirtió en una auténtica pesadilla. Imagino siempre a su padre. ¡Que aquí no vive a ningún Enrique! Que la primera vez haría gracia, pero cuando se convirtieron en un infierno, me decía esta chica. Pues ya no les haría tanta gracia. Después de los ensayos también estabas siempre pendiente de tu instrumento, de ver bandas, o de pues seguir aprendiendo, ¿no? Entonces siempre recuerdo a Enrique en los bares con su libreta. Apareció con 18 años una maqueta con cuatro temas, una chavalilla muy guapa a su lado y una timidez que llamaba la atención. Matías Uribe, Katzi, Sandro D'Angeli, Miguel Mena y unos cuantos más nos dimos cuenta que debajo de ese abrigo ochentero, nuevo romántico, había una futura estrella. Creamos Niños Brasil para hacer versiones, para hacer versiones de softcell que nos apetecía mucho. Nunca llegamos a hacer esas versiones y Enrique no pudo continuar en el grupo. Pero esos primeros meses fueron muy divertidos y sobre todo muy creativos. Héroes del silencio era un grupo de estos grupos que no dejan indiferente. O sea, estabas a favor o en contra o eras fan o enemigo. O sea, no dejaba indiferente a nadie. Y tenía un legión de seguidoras y luego un grupo de amigos también en los principios que siempre estuvieron muy cerca de ellos, ¿no? Tocábamos en cualquier sitio donde se pudiera tocar, independientemente de la gente que fuera. Formaba parte del espíritu de trabajo, de hacer todo lo posible porque el grupo continuara adelante. Aquí hay que luchar especialmente porque los medios están lejos, los contactos están lejos y muchas veces hay que ir a buscarlos. Fue una llamada de la compañía discográfica para hacerles un showcase y a partir de ese momento subió el grupo como la espuma. Y por fin he encontrado el camino que ha de guiar mis pasos y esta noche me espera el amor en tus labios. Un año después, héroes tenían un disco maravilloso, un contrato con EMI, un bar con sus fotos en las paredes y Enrique era bastante menos tímido. El salto principal fue tener un manager en Madrid, con los pies en el meollo. Era como una comida para los medios y no sé si como postre cantaban héroes. Y yo recuerdo que llevé a Olvido y a Loquillo, que estaban en Madrid, y los dos me dijeron que ese tío es una estrella, va a triunfar seguro. Pues teloneando a Gabinete, a Alaska, a Loquillo, a los grupos que eran punteros, entonces, lógicamente llegamos a mayor número de gente. Entonces se tocaron antes, héroes del silencio, y recuerdo que Enrique se llevó al público. Aquí en los gabinetes le dijimos a Pitón, somos los number one nosotros, no nos puedes poner esto, es lo mejor que se nos lleve en el público. Y Enrique estuvo todo a toda la escena preguntándome de cómo era el negocio, de esto por qué, y la maqueta cómo la habíamos hecho, y el lanzamiento de esto, y no sé. Le vi que era un hombre que quería saber. Enrique es una persona que escucha, es el hombre que te escucha con los ojos abiertos. Si ahora mismo te dices que vas a hacer un viaje solo para buscar productor, y dices, ¿y por qué dices? Si no se venden discos. En aquella época podías hasta permitirte ir a buscar productor durante un tiempo y luego encontrarlo, volver y volver a grabar. Pito sent me their first album, y luego me invitó a venir a verlos tocar. En ese momento, me dijeron que una de las más distintas cosas, obviamente, era Enrique. Y su voz, es como una fuerza de la naturaleza, y todavía es. Es una gran voz, que viene de una corta, y la combinación de él con Juan, Juan, particular style of arpeggio, Spanish, electric guitar playing. Y en un muy entusiasmado, Rhythm Session, created that magical, heroist sound. Y I met them after the gig, and we got on, we circled around each other, and it was very late at night, and I particularly remember it, because it was the night of the outbreak of the Gulf War, the first Gulf War. And also, it was a difficult time for me, because that night my mother was dying. He oído que la noche es toda magia, y que un duende te invita a soñar. Y sé que últimamente, apenas he parado, y tengo la impresión de divacar. En la primera, yo creo que contaba historias muy particulares que, por destacar alguna, cualquiera, me gusta muchísimo la oración, la carta, aquella carta al padre tan bonita. No sé mucho que leí tu carta y sin fuerzas, para contestar mil pedazos al viento nos separarán. Hombre, casa en paz, y lejano para olvidar ese miedo hacia ti, ese miedo hacia ti. Marco y yo fue un poco el principio, ya nos empezamos a despegar de ser teloneros, y empezamos a tener nuestras propias giras importantes. Que del 91, 92, pues yo creo que tocábamos un día de cada dos o cada tres, prácticamente. Y al acabar la gira de senderos de tradición en España, fue cuando me dijeron que ellos querían ir a Europa. Los héroes fueron a tocar como una especie de festival de muchos grupos, que era como contra el racismo, por decirlo de alguna manera. Entonces me pasó algo así como, no sé, que es como de película. Acabar de tocar, y yo vine para El Camerino, y antes de que llegasen ellos ya tenía gente en El Camerino como diciéndome que querían firmar conciertos con el grupo. Éramos todos muy jóvenes, éramos todos más inconscientes también. Los primeros viajes, cuando cogían las furgos, los músicos en una, el backlight en otra y el merchandising donde cupiera, más bien. Y era Madrid, Berlín, Madrid, o sea, recorderte toda Europa. Fue muy, muy importante los hijos de la inmigración española de los 60 en el inicio. Luego el momento que fue disco de oro en alemán y eso, ya fue como un boom enorme que se extendió. Después de senderos de tradición, de todo el trabajo, de llegar al espíritu del vino, de tener vidas internacionales, de tener una banda con importancia. Esos años fueron los más, digamos, en los que todo estaba bien encajado. Siempre es la misma función. El mismo espectador, el mismo espectador, el mismo teatro, en el que tantas veces actuó. Y perder la razón, en un juego tan real. Quizás fuera un error, curame esta herida, por favor. Pero... Cuando estaba grabando ese álbum, el principio del final, se hicieron un poco de montón de estas cosas. Porque aquí en igual a que han visto, enrique, escuchaba a diversas tipos de música. Y quizás Juan y los demás se fostaban en el metal de metal de metal, y enrique estaba ampliándose su paleta musical. En la furgoneta me tocó un asiento que tenía aquí un bafle enorme por el que todo el rato estaba escuchando a Guns N' Roses y a Aerosmith y estaba como harto, era como algo monotemático. Entonces en todos los conciertos de una gira o de dos giras empezábamos a quitar un 5% y a guardarlo y lo llamamos el impuesto sudamericano para financiar giras en América porque en aquel momento las compañías no era un mercado objetivo para un grupo de rock. Y entonces pues con eso supongo que hicimos nuestra primera gira por México y Argentina. Justamente el primer encuentro que tengo, el primer saludo que tenemos con Enrique fue por unas lindas declaraciones que hicieron ellos sobre droga psicodélica que hicieron con héroes. Un grupo que tenía un público adolescente hablaba con honestidad sobre droga lisérgica. Le regalé uno de mis discos y después recibí acceso a Larias para toda la gira. Para componer Avalancha estuvimos en Benasque, en un valle, un sitio idílico y perfecto para componer. Ahí estábamos los 5 con Alan y un montón de gatos. Era un momento importante para la banda, el disco yo creo que quedó muy bien, representativo de lo que era Héroes en ese momento. Y entonces desaparecí. Un día me fui, me fui del hotel, de todo, me fui. Y me encontró Enrique en Londres en una pensión, no sé cómo me encontró porque no tenía ni teléfono en la pensión. Y vino a verme y estuvimos hablando un rato, le expliqué yo creo la situación. Me dijo que si tendría las puertas abiertas cuando quisiera volver, que me tomara un año sabático si lo necesitaba o un tiempo. Y fue muy amable por su parte, encantador y bueno, ahí más o menos se quedó. ¡Suscríbete al canal! Cuando tú ves un grupo desde fuera, a lo mejor el líder es uno, te parece que es uno. Internamente, generalmente es un equilibrio entre varias personas y probablemente a lo mejor gente que a lo mejor parece que aporta menos, a lo mejor es la clave básica del equilibrio de un grupo y creo que en eso Pedro y Joaquín eran muy muy importantes. Entonces estuvimos toda la gira sin manager y así fue. Nos conocimos más o menos en 1995 en un par de festivales en Puerto Rico y Panamá. De ahí empezó a brotar una hermosa amistad que desembocó en que a Terciopelados fueran los teloneros de Héroes del Silencio en una gira por España como de 25 fechas. No, 24. La última se canceló. Por allá en Canarias o algo así. Y nos pegamos un rumbonón. Lo más de bueno. Era chéverísimo todo porque nosotros nunca habíamos estado en una gira, ¿no? O sea, ¿cuántos buses eran? Entonces fue emocionante y de cierta manera tensionante por saber qué podría pasar. Y sí, realmente fueron conciertos complicados porque eran miles de... Legiones. Legiones. De camisetas negras así. De rockeros españoles. Y nosotros así con vestidos y tirando flores. Y eso era... Sí, era bastante... Sí, y muchos quedaban sorprendidos. Algunos reaccionaban con cierta agresividad y unos pocos les gustó. Las palabras fueron avispas y las calles como dunas cuando aún te espero llegar. En un ataúd guardo tu tacto y una corona con tu pelo embarañado queriendo encontrar un arco iris infinito. Vamos, yo personalmente pensaba que, bueno, pues era un disco, era nuestro cuarto y faltaban los otros diez. Es la parte más dura, digamos, que se llegó con héroes y demás. También tuvo un motivo claro porque cuando tú tienes un... Tú tocas en un escenario y el público no te conoce, digamos, pues intentas convencerles a base de apretar el acelerador, ¿no? Sin embargo, cuando pasa el tiempo y ya el público es un poco más cercano, pues es más sencillo echar un pasito atrás y dedicarte un poco más a desarrollar, pues tus inquietudes creativas a todos los niveles. Eso es algo que cuando éramos nosotros, pues era más difícil de conseguir. La música es lo que nos juntó. La música nos juntó, la música nos separó, que es lo que teníamos en común, yo creo. También creo que ha tenido una influencia muy importante en Latinoamérica, en el canso de Enrique y muchos de sus viajes que hace, que también son por descubrir, pues nuevas sonoridades o nuevas formas de hacer las cosas, nuevas gentes. Yo estaba obsesionado por aprender canciones populares latinoamericanas y yo estaba con ellos en el Camerino todo el rato. Me iban tocando canciones y cuando había sido una canción así súper dramática sobre la muerte o sobre la borrachera o sobre el desamor, yo decía de esas, de esas, cántame de esas. Cantaron muchas, la coparrota, el jinete, de hecho, ellos me cantaron el jinete y el jinete fue la primera canción que grabé en solitario fue el jinete, no fue Radical Solitario. En la lejana montaña, va cabalgando un jinete, va gan solito en el mundo y va deseando la muerte, lleva en su pecho una herida, va con su alma destrozada, por eso lleva una herida, quisiera perder la vida, y reunirse con su amada, la quería más que a su vida, y la perdió para siempre, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte, por eso lleva una herida, por eso busca la muerte. Yo creo que hay gente que es solista, yo no. Hay gente que, yo tuve que hacer un esfuerzo para ser solista, tuve que trabajármelo, hay gente que casi no se puede contener adentro de un grupo, y me da la sensación de que Enrique es uno de ellos. Mucha personalidad, una necesidad como de ir muy de por libre, que no quiere decir que luego no comparta y no haya una relación grupal y de banda con los músicos, pero a la hora de tomar decisiones, de moverse, de no tener... muchas veces una banda te ata y te acota un poco tu capacidad artística. Yo venía de Dross, de una cosa independiente, más acostumbrado a trabajar con artistas que son compositores, y un poco intentando seguir esa estela, y lo que sí que me encontré a lo mejor era con él, que sí era desconfiado, era desconfiado porque venía de lo que he dicho, de esa carrera que fue tremenda, en el tema de héroes, con ese consenso que tienes que mantener, con una tensión que luego tenía, y que tuvo, real, con el resto de sus compañeros, y con la compañía, porque claro, la compañía también tenía su tensión porque tenía también sus cosas que decir, y la compañía, evidentemente, le hubiera gustado que no parara eso. Yo he visto esta persona desarrollar desde el año de 20 a 40, y realmente es lo que yo callo un artista, en el sentido de que siempre está buscando nuevas y interesantes musicales y lyrical direcciones, y es open a experimentación, no es miedo de experimentar, y a veces funciona, a veces no funciona, y creo que todos sus proyectos se han demostrado eso. Si escuchas la discografía de Enrique, pues cada disco es de un mundo diferente, cada disco quiere abarcar estilos diferentes, se mueve por mundos diferentes, y lo provoca desde el principio, lo provoca desde el planteamiento, al sistema de trabajo, absolutamente a todo. Lo de tocar palos siempre es bonito, para enriquecer tu repertorio, ¿no? La evolución yo creo que es más personal y artística, que es puramente de composición, ¿no? A mí siempre me preguntaban muchas veces, oye, bueno, ¿y con gabinete qué ibais a evolucionar? ¿No es que hay que descagar rap, tío? Yo no sé hacer rap. Al final mis discos impares son como de alta fidelidad, y mis discos pares son como de baja fidelidad, ¿no? Entonces, me suelen gustar más los de baja fidelidad. Está ahí, ahí está pequeño, está el viaje a ninguna parte, y están las consecuencias, y los de alta fidelidad, que son normalmente los más populares. Está Flamingos, Hellbill Deluxe, y Radical Sonora, que de hecho es uno de los discos míos que más vendido, incomprensiblemente. Yo estaba bastante sorprendido de una llamada de Enrique, diciendo que había dejado la banda, o que la banda había dejado, y que iba a ir a un álbum solo, donde podía ir a Zaragoza y conversar con él. Surprised, pero delighted. Y vamos a ir, y él estaba muy contento, que quería hacer algo muy diferente. Y, um, y, um, so, I was thrilled, because there was a new bunch of musicians, and I felt that he felt liberated. Gracias. ¡Gracias! Me ha salido un poco, oló bastante, me di un par de años para alargarme, y mientras tanto, el pulso sin descanso, Descanso, el pulso sin descanso Uh, planeta azul Uh, planeta azul Es un poco viajero a la manera del doctor Livingstone O de Errol Flynn O de todos estos viajeros aventureros Y él coge su mochila Y se mete en las bodegas del carguero Atraviesa el océano Y ahí se mezcla en la taberna Y en el mercado Y conoce al músico de la calle Toda esta experiencia Le hace asimilar mucho Pues la cultura y la música de cada lugar Para hacer Radical Sonora Escuchábamos música electrónica Pero más que lo que escuchábamos Era qué es lo que nos estábamos prohibiendo Porque había Bowie había sacado un disco de electrónica Que nos estábamos prohibiendo Seguro que nos llevaba hacia ahí también Los sudos creo que también estaban tirando un poco para allá Entonces dijimos Bueno, estos discos no los vamos a escuchar Me interesaba también mucho La música árabe Y quería meter Ese añadido Que hacía que Nosotros viviendo en la península ibérica Pues Aparte de ser europeos Aparte de ser españoles Teníamos Teníamos ese extra Que no tenías geográficamente Ningún otro lugar Y Bueno Fue un experimento Hombre, visto comercialmente Es como una ida de hoy A mí me encantó ese disco Porque Dije Joder, qué bien Por fin Ha hecho una cosa Que ha dejado tranquilos Aerosmith y A&S Es descansar en paz un tiempo Entonces me pareció muy valiente Por su parte O sea, de hecho yo Me pareció increíble que hiciera ese disco O sea, de hecho Ahí me arrepentí muchísimo De haber dejado de trabajar con ellos Porque dije Joder, mira Enrique Qué bien está haciendo las cosas Viene del rock and roll No de la electrónica No de la pista de baile El que le digas O sea, que alguien así Te diga Que por qué no hacemos Una remezcla para discoteca Que salga Solamente en este En este cauce Es una cosa que Nos dejó La verdad bastante descolocados Entre otras cosas Por el interés Que demuestra De una persona Hacia cualquier otro campo Que no sea el suyo Pero bueno Que sea interesante Radical Sonora Tenía muchas frases de voz De tratamientos de voz De gesticulaciones de voz Que eran únicos Y que Enrique jamás Reprodujo luego El problema que hubo En los conciertos Era que había un sector De público siempre Que estaba en contra De que Enrique fuera en su auditorio Que ya lo quería con héroes Lo vería con héroes Y la verdad es que eso costó Costó quitarlo Fue en las siguientes giras Los siguientes discos Cuando Sí, progresivamente Sí, sí, sí Se fue quitando Pero siempre No sé por qué Había un sector Y claro Y claro En ese momento En la radica sonora Era el que más Sector de ese tipo había Vi que el disco No estaba siendo entendido Pensé A lo mejor Si en un concierto Añado otros Otros músicos Otros artistas Que Bueno De forma oblicua Hacen algo Parecido A lo que En donde A lo que yo quiero Llegar A lo mejor Se entiende un poco más Y entonces llamé a Manta Ray Que Tenían esta cosa así El de rock ambiental A Big Toxic Que era más electrónico Y a mí a IPD Que era más experimental Estereo Océano Que lo hacían Desde un aspecto Un poco más pop Y yo Cerraba Presentando Radical Sonora Pero esto No solo no ayudó Sino que fue peor todavía Porque fue Un desastre Para los promotores españoles Y los promotores Me iban diciendo Que Hubiera funcionado Mucho mejor Si hubiera ido yo solo Pero A mí me sirvió Bueno Por de pronto En esa gira Conocí a Nacho Vegas Y posteriormente Creo que fueron Diez años después O algo así Hicimos un disco juntos Entonces De algo sirvió Alicia Sortilegio De baria En el fondo Del espejo A Vivian Ni se pone Ni piensa Ni piensa Con la luna Por cerebro Alicia En su pensamiento Tirando de duro Su enredo Alicia En el laberinto Sin minotauro Me llama Teseo Alicia Es siempre tan breve Que ya Que ya Terminado Alipia Dice Que te quiere Cuando ya Te ha abandonado Alipia Expulsaba Al país De las Maravillas Alipia Expulsaba Al país De las Maravillas Maravillas ¡Gracias! Sin Radical Sonora no habría habido pequeña y no habría venido todo lo demás. Enrique necesitaba Radical Sonora para descargar todas las ideas que tenía en la cabeza. Me gusta mucho la playa en invierno. No hay nadie, paseas y me encerré durante meses a escribir canciones. Y la verdad es que fue una época muy fructífera, pero lo que quería era simplificar todo muchísimo hasta la mínima expresión. Entonces todas las canciones se las enseñé a Ramón grabadas en un dictáfono con una guitarra o un piano y una voz. No había nada, ningún tipo de arreglo en la canción. Y bueno, Ramón fue el que vio cuando se lo enseñé, fue el que vio y que me dijo aquí hay un disco cojonudo. A mí me da un poco de miedo porque yo nunca había llevado unas maquetas tan minimales, pero creo que eso ayudó a hacer el disco que hicimos. Lo que es la carrera de Enrique no ha estado basada, yo creo, nunca en ese hit que pegó un tiro y vendió medio millón de discos como Entre dos Tierras. No, sí porque ha estado basada en la evolución en la carrera y sobre todo en un directo impresionante y que la gente le ha ido respetando y que se ha ido ganando la gente con el tiempo. Siempre me ha gustado mucho la manera que él tiene de entender su vida ligada a la música, su vida ligada al arte y también su capacidad creativa. Su necesidad, diría yo, de búsqueda constante de nuevas cosas. La universalidad de Pequeño es la grandeza del disco. Es eso, es tan bonito, va tan al centro, va tan al alma de las personas que vale para todo el mundo. El mensaje de una canción como De Mayor o Infinito le llega igual a la ama de casa que al punky de La Casa Ocupa. Recoge muchas influencias de muchos sitios distintos. Sí, evidentemente la música sudamericana está ahí, pero la música italiana también está ahí, la música francesa también está ahí, la música española de los años 60 y los años 70 están ahí. Todo eso está en mí y con Pequeño decididamente dejé que todo eso saliera sin tapujos, de forma natural. No fue tanto meditado como un disco totalmente natural e incluso suicida para mí. Yo creía que ni siquiera la compañía me iba a dejar grabarlo. De hecho, tuve que luchar mucho para que ese disco saliera. Tuve que luchar mucho con las radios de España sobre todo, porque ese disco se salvó por América, pero en España hubo locutores que tiraron directamente mi disco a la papelera. Radios que se negaron a ponerlo, que decían que dónde estaba el cantante de héroes. Y gente que al principio pensó, bueno, ya lo que nos faltaba, después de la electrónica ahora le da por hacer rancheras y música balcánica y tal. Una vez Enrique me dijo que si Pequeño no llega a funcionar, no hubiera hecho más música en su vida. Si ya no puede ir peor, haz un último esfuerzo, espera que sople el viento, a favor. Ya solo puede ir mejor, y está cerca el momento, espera que sople el viento, a favor. Si ya no puede ir peor, haz un último esfuerzo, espera que sople el viento, a favor. Está arropado de una banda muy interesante, que era el principio del cabaret ambulante. El huracán ambulante se formó a partir de músicos que fue encontrando, sobre todo a través de su amigo Coppi, personas que pudieran ser polivalentes, que tuvieran un tipo de registro que no fuera el del músico rockero al uso y que no fueran barrocos. Realmente se convirtió en una banda de amigos, en una banda de amigos que profesionalmente funcionaba muy bien. Llegábamos a los corazones de una manera especial. Hicimos una fecha juntos en Zaragoza, fue un concierto grande, yo tuve unos, estaba yo en un periodo irregular en los conciertos. En una época mía como que cada 10 conciertos sabía que había alguno que podía tener un brote, un psycho killer con algo. Y bueno, yo dije, vale, ok, vámonos, vámonos, vamos a empezar con este dinero que ha dejado este show, Caramaro Bumburi. Vamos a aguantarnos en la camioneta y vamos a andar el camino desandado anteriormente con el anterior proyecto. De pequeño me enseñaron a querer ser mayor, de mayor voy a aprender a ser pequeño. Y así cuando cometa otra vez el mismo error, quizás no me lo tengas tan en cuenta. Habíamos hecho mucha carretera, habíamos tocado en clubes duros, íbamos la banda, un técnico y yo comiéndonos absolutamente todo. O sea, fue, pero bueno, también había muchísima ilusión y yo recuerdo que íbamos con el huracán ambulante, 11 personas, 12 en un principio cuando estaba el saxofonista. O sea, que era para meterlos en los sitios, era una auténtica locura, pero bueno, realmente lo suplíamos con la ilusión que teníamos todos en el proyecto, en los primeros viajes, en tal, y empezó a crecer. Muy bien, tal, para nosotros empezaba toda esa vorágine a la que no estábamos acostumbrados, que era tocar en sitios con mucha gente y que la gente, bueno, pues, pues que vas a balón ganado de alguna manera, con Enrique siempre vas a partido ganado de alguna manera, no, hombre, hay que convencerlos, pero no es lo mismo que tocar en un garito de 50 personas que no te conoce nadie y poco menos que te insultan, ¿no? Hombre, el más pequeño, el de Boston. Sí, es lo que estaba pensando. En Boston, que era una forma para 100 personas y hacíamos dos pases, un sitio muy pequeñito, muy pequeñito. Es el primer House of Blues que hubo, entonces es mítico, lo que pasa es que es, pues, poco más grande que este bar, o sea, poco más grande que este bar, caben 100 personas. Lo que pasa es que eso, como es el primero, es mítico, y ha tocado Eric Clapton, ha tocado, vamos, todos los blueseros y todos los rockeros así más famosos han tocado ahí, pero vamos, sí, ha sido el sitio más pequeño que hemos estado. De hecho, es el primer bolo que hemos visto desde fuera, porque nosotros no podíamos traer, no cabíamos en el escenario. No cabíamos. El niño Cabaret se grabó en el hard rock, ¿no? En el hard rock del DF. Fue un auténtico desastre todo el tema. Viajamos con las cintas por todo América, con la grabación del disco, siempre pensando que se nos iba a borrar en alguna aduana. Lo sacamos un poco pensando en que eso que había sido tan potente en México, teníamos que seguir transmitiéndolo a otros lugares, ¿no? Argentina, Colombia, nos apoyó muchísimo y luego empezó España, al final de pequeño. Sacó un pequeño cabaret ambulante realmente fue cuando España entró muy bien al disco. Y a partir de ahí ya hubo como un poco de renacer. Ni patria, ni bandera, ni raza, ni condición, ni límites, ni fronteras. Extranjero soy, porque allá donde voy me llaman el extranjero, donde quiera que estoy, el extranjero me siento. Enrique tuvo detalles con el público de México. Les premió esa fidelidad al margen de héroes, ¿no? Ese premio venía precedido de otro detalle mexicano muy importante, que era la versión de Infinito, una canción de las más exitosas de pequeño, con mariachis. Entonces vi que había así alguien como sentado después del concierto y estaba sentado con mi madre platicando, ¿no? Y dije, mira, ¿quién será este chico? Después me fui enterando de que era Enrique Bumburí y llevaba ya como una hora platicando con mi madre y mi mamá hablándole de las curanderas de México y él ahí estaba como en otro canal, como decimos, ¿no? Yo creo que fue uno de los tipos más inteligentes en ver que la retroalimentación, el intercambio y el tener la antena bien enfocada ayuda para estar informado, pero también para poder proyectar tu propia carrera y también asimilar cosas importantes e interesantes que enriquecen. Para mí dentro de la escena española él fue el primero que vio que allá pasaban cosas interesantes. La verdad es que me gusta mucho el mundo del boxeo. Me gustan las películas de boxeo, la fotografía en el boxeo y por supuesto siempre he considerado que era una metáfora muy adecuada para todo lo que me estaba ocurriendo en mi vida personal y en mi carrera. Un boxeador que cae en la lona, noqueado, pero que se vuelve a levantar y sigue peleando, ¿no? Sigue luchando. Es un poco la historia de la vida de muchos. ¡Aquí está! ¿Quién pudo ser? Quiero que seas tú ¡Viva, viva, viva! Fue una burla, por favor ¡Viva, confiesa! Tal vez no existas Ante la duda un sueño ¡Cariño, viva! ¡Criatura de rubí! ¿Qué puedo hacer sin tu rigor? Esa ternura incierta Aunque me muera en ella Cada frase con sigilo Si cae triste melodía No existe huella Y tu carta me nubló Todos los discos de Enrique han sido siempre bastante intensos Intensos para lo bueno y para, bueno, para lo malo también Pero bien Pero también ha cambiado mucho todo Y sí, sí, ha habido un proceso de evolución De evolución, bueno, diferentes Cada disco ha sido una película Es como que obligo a todos Estoy en este proceso de aprendizaje Venir conmigo, vamos a aprender Usábamos esta manera de trabajar, ¿no? Esta canción como si fueras, aunque no fuera exactamente eso, ¿no? No fuera a copiar a nadie, ¿no? Sino esta canción como si fueras el guitarrista de televisión Esta como si fueras el guitarrista de Tom White Y esta como si fueras el guitarrista de, yo que sé, grupos que a lo mejor yo no había ni siquiera oído, ¿no? Es un apasionado de la música Está siempre rebuscando en la historia del rock y del pop Para ver dónde está, pues, el oro, ¿no? Ahí El diamante ahí entre el carbón, ¿no? Y... Hay que dignificar la radiofórmula Y hay que, no sé, colar el rock por pasillos donde antes no había transitado, ¿no? Creo que esa es la cosa que siempre hablamos Nos ponemos muy pesados hablando de esto, además Tiene esta capacidad, además, para filtrar músicas, en cierto sentido, minoritarias Y convertirlas, tenirlas en otra cosa, ¿no? Absorberlas, convertirlas en algo propio Y venderla, venderlo a lo grande, ¿no? Al gran público, digamos Ese disco era disco con presupuesto que ya no, ese nivel de discos ya no podemos verlos Es una lástima Estar un mes y pico en el estudio grabando con la banda, experimentando con los sonidos Estuvimos a punto de vaciar la piscina, sí, y grabar una batería ahí dentro Que otra era... Seguro que no se usa Sin vaciarla, tocar la batería dentro del agua Sin vaciarla era otra, sí Sonido se propaga distinto dentro del agua Y queríamos meter hidrófonos dentro y pasar guitarras por dentro del agua Sí, a Enrique siempre que... Si le propones algo... Se le iluminaban los ojos Tenía una canción que ya, o sea, él ya tenía el concepto de Con esto nos vamos a pasar De tal manera que quiero poner a prueba a este tío, al Juan A ver si tiene cojones de aguantar esto Sí, el que llega a oír que Joan dijera Enrique, el estudio no puede más Y el otro que era picado, pues no Y entonces Enrique decía, vamos a grabar una pandereta Y tú decías, pero si tienes cuatro ya, Enrique Sí Y yo la grababa, espero Como productor, creo Aparte de que hay que tener un trato de más o menos de elegancia y respeto hacia el músico Es también tener mucha cultura musical Y tener las orejas muy abiertas Para cualquier tipo de sonido Y dentro del rock, pues estar... Tener muchas referencias Entonces, bueno, lo que no pudo ser Lo de la producción de este disco mío Pero te aseguro que en el futuro lo haremos Esa búsqueda de diferentes formas de sonar Para mí es... Es también un motor vital y creativo Porque no solo me interesa la composición de una canción Coger estos son los acordes Este es el colchón armónico Esta es la melodía Este es el ritmo No solo eso es lo que me interesa También tengo una pasión por el sonido Me interesa mucho el sonido No me interesa simplemente grabar una canción Ya está grabada una canción Creo que esa canción puede decir mucho De mí y de mi forma de ser Y creo que mis discos dicen mucho de mí Por cómo suenan Creo que mis discos no suenan como los del resto Y eso es por mi involucración con el audio Desde hoy No temas nada No hace falta ya Todo se fue con el huracán Nada queda De las vueltas que el tiempo nos dio Todo se fue con el huracán Bueno pues de ajuste de cuenta recuerdo Quintería yo siempre he sido un desastre Vistiendo un poco No tenía muy claro si salir con el traje entero Iba a flojear Y me iba a poner solo la chaqueta Y cuando estaba a punto de hacerlo Enrique me dijo Ponte el traje entero Que es la grabación de tu disco indirecto Es como una ocasión especial Como para que no dudes en eso Lo primero que tienes que hacer Cuando te dedicas al mundo del espectáculo Es crear tu personaje Vamos eso es De primero de rock De primero Aunque tengas influencias Porque eres muy joven De este o aquel Crear tu personaje Y después lo desarrollas Lo trabajas Es que cuando yo veo a estos tipos En bermudas Encima de la escena Me ponen enfermo Y en eso lo compartimos Nos lo inventamos En Luca de X tiempo Aunque cada vez Evidentemente El actor termina creando A su personaje Y cuando lo ha creado Es su obra Es su monstruo De Frankenstein Y esa obra La tiene que pasear Y creo que todos Estamos un poco Hechos los dos De trazos De unas cosas Y de otras Y después pegados Es un poco Frankenstein Sácame de aquí No me dejes solo O todo el mundo Está loco Dios es sordo Dicen que si continúas A algún lugar Llegarás Debe de hacer falta Bastante caminar No solo Mala hierba Solo hierba En mal lugar Colaboraciones Vino Vino todo el mundo Conocimos a mucha gente En ese disco Gente muy interesante Le gusta mucho El tener colaboradores Porque son diferentes texturas Y son aportaciones extras O sea Tú tienes un grueso De una banda Que te está aportando Un sonido Y luego Lo tienes que embellecer Con pequeñas pinceladas De diferentes personajes Aquí y allá Sonriquecemos siempre Mucho el disco Llamó a todos sus amigos Llamamos hasta A Jorge Waltrapas Que es el mejor lanzador De latigo de Europa La gente que nos ha puesto delante En esas colaboraciones Pues yo creo que también Es algo que no es tan poco Normal Normal en el En el panorama español A mí me gusta mucho Colaborar con la gente Y me gusta mucho Asomarme a la ventana De la forma de trabajar De otros Los ángeles del cielo Prendados de tu pelo Patrullan por la ciudad Nunca sabrán Que me partiste el corazón ¿Dónde estás? ¿Dónde duermes? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Princesa de mi soledad Entonces ahí se hizo un poco Lo que es la familia O el grupo de amigos Que ahora hemos vuelto a repetir Hace poco con el hombre de negro Hicimos un disco Que difícilmente se pueda llegar a repetir Es muy difícil Que cuatro personas Vayan a recitar A otro hombre Y que no busquen nada más Porque en ese disco No se podía buscar nada más En ese disco No es un disco de éxito No es un disco de lucro No era un disco de nada Las personas que estuvieron ahí Estaban por amor a la poesía Creo que ahí hay un antes y un después O sea, hay un antes y un después Porque antes escribíamos Escribíamos canciones Al servicio de la canción Y en ese momento En ese momento En esa fase Nos dimos cuenta Que cada verso Es un arma Cada verso es un cuchillo Cada verso queda inmortalizado Cuando empezó el proceso panero Recuerdo que estuvo tres días Enrique en mi casa Y que después nos íbamos A hacer A empezar a grabar El disco de Bushido Planteamos la historia de Bushido Como si fuese un juego Un juego sin tampoco muchas pretensiones Y entonces decidimos Encerrarnos en una casa Durante un tiempo determinado Y explorar Y investigar Con un tiempo límite Ver si éramos capaces De articular algo Juntos los cuatro Quedan buenas canciones Queda muy buen disco Y creo que los cuatro Esto lo tenemos clarísimo Que es un disco Que ha mantenido muy bien El paso del tiempo Y nada Y el grupo se separó Antes de que saliera el disco A la calle A la venta O sea, nos separamos Antes de que saliera Yo creo que esto es un hito histórico Dentro del rock and roll O sea, que en el siglo XXI Dos personas Monten un editorial de poesía Me parece algo de locos Y por lo tanto Me encanta Porque si hay un género literario Que no de dinero Es la poesía Dentro de ahí Hay poetas De muchas disciplinas distintas Está por ejemplo Pulitani Que hace además Un espectáculo así Muy especial Pero luego El chorrito También se fue abriendo A chorrito del sur Chorrito azteca Y a músicos Con mucha conexión Con la poesía Se publicó El libro de Sergio Algora La lengua del bosque Se publicó El de Julio de la Rosa Que es fantástico Sebas Puente En cuanto a lo personal Y a lo sentimental Pues también fue una gira Realmente espectacular Espectacular Y que culminó Con el tema Del concierto De la Plaza del Pilar La relación de Enrique Con su ciudad Siempre Desde el principio Siempre ha sido una relación Una combinación De amor Y espinas Yo creo que algo de culpa Tiene la ciudad O el carácter de la ciudad Y algo de culpa Tiene Enrique Con su puto carácter Y joder Creo que bastante de culpa También tenemos Sus amigos zaragozanos Que somos Horrorosos Enrique como amigo La verdad es que es Un amigo fiel Un amigo exigente Pero exigente Al nivel de que te exige Que tú seas mejor No que seas mejor con él Sino que Que seas mejor Contigo mismo Que mejores tú Como persona Claro Viniendo igual de Flamingos Que es la superproducción Un sonido Contundente De repente mostrar Canciones prácticamente desnudas Simplificando mucho La canción Y está Yo creo que es un disco Poco valorado Hay momentos muy Hermosos Y brillantes Hay Hay mucho dolor En ese disco Canciones Muy serias Yo recuerdo Cuando se lo puse Al director De la De la De la compañía De discos Con el que tenía Muy buena relación Que le dejó La verdad es que Se lo puse Y le dejó Bastante noqueado Y lo definió Como Un Carrusel emocional ¿No? Hay momentos En los que parece Que es un disco Alegre Y hay momentos En los que Te lleva Al lugar Donde corresponde El sentimiento De este disco Que es lo más profundo Y los momentos Más bajos De una persona A mí Particularmente Siempre le guardaré Especial cariño Canto porque me levanto Siempre con las mismas penas Y con las heridas abiertas Que siguen sin cicatrizar Vago por las veredas Por desiertos Por la selva Surcando los anchos mares Hacia ningún lugar Le dije Enrique Baja O sea Llevas siete años Girando por todo el mundo Vive O sea Dije Tienes una novia Haz cosas No sé No vivas En la habitación de eterno Sal Primero que hacía Era el texto Una vez que tenía El texto Me auto imponía El que El texto Se iba a cantar Desde el principio Hasta el final Y eso era la canción Y el estribillo Pasaba por donde pasara Y Bueno Ahí surgieron canciones Que me gustan Especialmente Los restos Del naufragio Quedaron esparcidos O desaparecidos O rotos Nos queda León Arco En Tom Wait Inicame Jaime Santiago El loco Y Andrés Charlicito Charlicito Es fineta Erika André Y como no Es a mi Julieta Tú coges Tú coges la portada El viaje En ninguna parte Y esa portada Cuenta muchas cosas Muchas, muchas cosas ¿Por qué? Es una portada Luminosa Entonces es muy fácil Crear Con él Se involucra Además de que Me deja O sea Él confía mucho en mí En mis ideas Y yo en las suyas O sea Quiero decir Que todos los aportes Que él da Siempre son muy válidos Y entre los dos Pues la verdad Es que Es muy fácil Tener a alguien a tu lado Que se implique En tu trabajo Cuidado No que te acompañe Que es una cosa muy distinta Que se implique En tu trabajo Y que forme parte De tu Proyección Es Un as En la manga Porque A partir de cierta edad Esta vida es dura Y La soledad Del corredor de fondo Empiezas a ser Un héroe cansado Que tenga Suertecita Que te conceda la vida Cada día Lo que mereces También tuvimos Una de las giras Más Ambiciosas Y más Gloriosas Para mí Y Lúcidas Y emocionantes De las que he hecho Que ha sido El Freak Show Que Simplemente Durante Todo el momento De la creación Después de los conciertos Con José Con Nacho Con Eugenio El técnico de luces Todo lo que íbamos pariendo Todas las cosas Que se nos iban ocurriendo Hasta las mil de la mañana Después de cada show Y teniendo que tocar Al día siguiente Bueno Fueron Momentos Muy tóxicos Pero muy creativos Tomás y yo En ese momento Pensamos que Enrique Merecía Merecía Pues Pues ese Ese regalo Por nuestra parte Por decir de alguna manera Es la única vez En la que hemos tenido Una esponsorización Siempre hemos pensado Que mientras nosotros Podamos ir solos Todo está bien Por cierto ¿Qué es un Freak? Es que me la preguntó Todo día mi madre Y no supe qué decirle No de verdad Dice que es un Freak Pues aquí Yo dije yo O tu hijo O mamá Pues sí Posiblemente Porque Bueno Tenía las dos ¿No? Pues En teoría Un Freak Es una anomalía De la naturaleza Es una anomalía Es verdad Es una anomalía De la naturaleza Sí A lo mejor Tienes razón Sí Sí, sí, sí No, yo creo Yo me siento un Freak Por el panorama De la música actual Me dejas más tranquilo Ahora me dejas más tranquilo Es amplio Y yo creo que con el panorama De la televisión Que hay ahora A lo mejor tú también Yo también soy un Freak No, yo creo que con el panorama No, yo creo que con el panorama No sé si las cámaras de vídeo Y documentan bien las cosas ¿Sabes? Porque bueno Lo que yo me pareció El primer día Que llegué a aquella carpa Fue algo brutal Y dije Nadie puede montar esta historia Y además Hay veces que hay producciones Que están montadas Sobre Sobre muchos cimientos distintos ¿No? Pero Pero tal vez El Freak Show Se notaba que estaba directamente En los hombros de Enrique ¿Sabes? Era como si las vigas Del propio circo Estuvieran enganchadas aquí ¿No? En la espalda de Enrique Y eso se notaba Y se notaba Que él iba tirando Iba tirando Recuerdo el día Que se puso enfermo Que estaba hecho polvo Y yo creo que más de uno No hubiéramos salido En esas condiciones Sin embargo Él se lo hizo ahí Y nos puso a todos a tocar Y nos puso a todos a tocar Al que quieras Las fuerzas Me fallan Mis piernas No son Te conoceré El duvido De la T Señoras y caballeros La segunda parte del Freak Show Empezará en 15 minutos Tienen a su disposición Servicio de bar Refrescos y bocadillos Y para los más grandes Cervezas y demás De vidas espirituosas Fuera Les esperan Nuestros campeones De pulso internacional Dispuestos a retarle La leyenda del póquer Sigue imbatible A mí me gusta El tema de la libertad Porque al final Yo pienso que esta película Y esta gira Habla un poco De la libertad Yo creo que Que desaprovechamos Muchos momentos Muchas oportunidades Y que Estamos muy acostumbrados A que nos digan No, es que hay determinadas Cosas que son así Cuando las cosas Cuando te dicen Esto es Esto es así Y tú estás metido En este cajón De repente me sale El uno Que llevo dentro La tila Que llevo dentro Y me dan ganas De coger un bate De béisbol Y destruir Ese cajón En el que me han creído Que a lo mejor Es un cajón cómodo Y que a lo mejor Es un sitio Donde podría pasar El resto de mis días De una forma maravillosa Pero solo de pensar Que tengo un lugar Así tan cercado Y que encima Ese lugar No lo he elegido yo Me pone de lío Para mí eso es la libertad Poder destruir Ese cajón Todas las veces Que quieras Todas las veces Cada vez que te digan Este es tu sitio Bate de béisbol Y a joder el sitio Hay que buscar lugares Más emocionantes O por lo menos Digamos Elegir tú Cual es El cajón En el que te quieres De hecho El hombre huracán Les caía muy bien Porque eran un huracán Pero iban juntos Y de hecho Cuando acababan una gira Y volvían a Zaragoza Se encontraban En la estación Acabamos de tocar juntos Tres meses seguidos Y acabamos en el mismo bar Todos juntos otra vez El mismo día Se iban para casa Y quedaban En Flamingos Ya en directo Era una máquina De matar Aquello Y en el viaje a ninguna parte Y en el freak show Era una máquina De arrollar Yo creo que los hubiese Hecho falta Un año de descanso Estábamos saturados Saturados Incluso de ideas De hacer algo nuevo Y fue eso Se sobró un poico el vaso Y claro Cuando un grupo así Cuando no ofrece algo nuevo Pues viene la depresión Pero no solo de Enrique De todos Vino antes de lo que esperábamos todos Pero ya sé Un poquito antes Ya se barruntaba Un poco la cosa Que él quería buscar Por otros sitios Siempre ha sido muy viajero En todos los sentidos Principalmente creo que Enrique Necesitaba de una renovación De banda Para tener otro audio De banda Para traer Otras ideas De arreglos Y otras cosas Pero se dieron Una serie de circunstancias Como Como es este hecho Que hablaba De El exceso de amistad El exceso de amistad Nos jugó Nos jugó en contra En algún momento ¿No? Por lo menos a mí Personalmente Yo creo que a todos Pero yo personalmente Por amistad En algunos momentos No rendí Como tuve que rendir Y causé problemas Que no Que no tenía que haber causado Pero que bueno Que son humanos Y que Y que son Fueron inevitables Después del freak show justo Ya él Quería parar Quería parar la gira Así que es cierto Que también Por compromisos adquiridos Anteriormente Y quizás también Por parte Por culpa nuestra Del management Forzamos un poquito La situación Pues lógicamente Tienes bocas que alimentar Está claro Tienes deudas pasadas Tienes compromisos adquiridos Forzamos un poco la máquina Y bueno A mí por lo menos Eso me sirvió Para darme cuenta De que no se puede forzar La máquina Cuando la máquina Ya no da más de sí Tuvo mucha suerte Enrique De tenerlos con ellos Y esa banda también Las bandas de los solistas No suelen No suelen durar Nueve años Y eso habla De la fidelidad De Enrique Como su gente Permite que te invite A la despedida No importa Que no merezca Más tu atención Así se hacen las cosas En mi familia Así me enseñaron a que Las hiciera yo Es el lugar carambulante Hasta siempre Hermanos Y hermanas De Barcelona Muchas gracias De verdad Muchas gracias Del Morán Copi Ramón García Luis Vidal Romero Ana Belén Estaje Pancho Íñigo Javier García Vega Rafa Domínguez Nuestros hermanos Nacho Vegas Alia Puntín Iván Ferreiro Mercedes Ferrer Carlos Sán Enrique Hasta siempre No hay ninguna profesión En la que la gente te insulte Por ponerte enfermo Todo lo contrario Siempre hay como un sentimiento de pena En caso de los artistas En caso de los artistas Que ponen enfermos Y ya es que se han drogado por la noche O ya es que no Tienes una garganta Y la tienes reventada Ya está Entonces no solamente eso Sino todo lo que pasó posteriormente A nivel personal con el Huracán Todo lo que pasó posteriormente A nivel personal y profesional Obviamente con el management Quizás ha sido el día más duro Quizás sí O sea, yo a mí esos cambios de Enrique Los adoro Me parece que una persona Que es capaz de cortar una gira Mandar toda la mía De volver a empezar desde cero Y hacer cosas de ese tipo Que hacer El Fick Show Pues no sé Me parece muy valorable O sea, hay muy poca gente que lo haga Las decisiones que he tomado Que son impopulares Suelen ser las mejores Que he tomado en mi vida Las decisiones que tomo Que no gustan A determinado círculo De fanáticos Y de gente de estos Yo les llamo Los de los rulos Lo digo Los de los rulos Por los judíos Estos ortodoxos Y tal Que van así Con los de los rulos Cuando no les gusta algo De lo que hago A los de los rulos Pienso Estoy acertando Tuve ahí una depresión Muy fuerte Con la Disolución del huracán Y No tenía claro Si hacer tantos conciertos Y pensaba Bueno, quizás lo que necesito Es Algo Que pueda llamar Mi casa Siempre había tenido Yo he tenido Muchas casas Donde he vivido En diferentes momentos De mi vida Y al final Mis casas se convertían En almacenes Cajas y cajas Y cajas Y cajas De embaraje De mudanza Que muchas veces Se quedaban sin abrir Cuando iba de una casa a otra Pero al final No tenía una casa Con una decoración Que pudiera ser Que pudiera reconocer Como mía Y eso me ocurrió en Cádiz Nacho me presionó No me presionó Sí, me presionó un poco Para hacer ese disco Como diciendo Vamos Te va a venir bien Vamos a hacer un disco Y bueno Esto también se gestó En mitad de Del viaje a ninguna parte Luego nos juntamos En el estudio De Paco Loco Paco Loco Cambió La visión De muchas canciones La orientación Me parece un disco Muy independiente Me parece que es un disco Que hicieron lo que les dio la gana O sea Que para mí Al fin y al cabo La independencia ¿Qué quiero hacer? ¿Que quiero meter La batería distorsionada Con un megáfono Y vamos a pisar al gato Para que me huye? La independencia Al fin y al cabo Es hacer lo que quiere Sin que nadie te diga Lo que tienes que hacer Empezamos grabando Con Carlos Sanz Y vio que no encajaba En el proyecto Y nada Decidió Decidió marcharse Con lo cual Nos quedamos en el estudio Diciendo ¿Y ahora Qué hacemos? Porque iba a ser Íbamos a sacar un disco De 10, 12 canciones Entre los tres Entonces Nacho Y Enrique Estuvieron hablando Y al final Decidieron hacer un disco doble Si faltaban canciones Decidieron hacer un disco doble Entre los dos Y la verdad Es que el resultado Es fantástico Muy rico Cuando nos lo propuso Enrique El día de nuestra boda Por cierto Que nos dijo Tengo que hablar con vosotros No sé qué Y dijimos Ostras Y yo decía El liceo Impresionante Y la verdad Que salir allí Los temas eran muy bonitos Fue todo muy entrañable Me acabo de fijar que si Si veáis Parece que nos está mirando Un montón de caras Sonrientes Parece que nos está mirando un montón de caras Que se está mirando un efecto Que se está mirando un efecto Que se está mirando un efecto Creíste a la serpiente Creíste a la serpiente Mala suerte No hiciste caso Es lo que querías Junto a la fuente y el cántaro quebrado El veredicto está claro Y eso me dio fuerza para continuar Una de las opciones que salió Pues fue el decir Coño ¿Por qué no retomamos Héroes del silencio? Quizás ahora es el momento Enrique no tienes banda Sabes que este tema Lo llevas aquí Agarrado en la nuca Durante años y años Es un momento también Bueno En el que no tienes compromisos Ni contractuales Con ningún músico Tienes manajemen libre Creo que si se va a hacer Alguna vez en la vida Es el momento Hola somos Héroes del silencio Después de 10 años Sin subirnos juntos A un escenario Nos emociona especialmente Poder anunciar Que este año Y con motivo del 20 aniversario De la edición De nuestras primeras grabaciones Haremos una gira conmemorativa De 10 únicos conciertos Se dio en la tecla Se dio en la tecla Entonces pues esto llevó A que 6 meses antes Estábamos con estadios llenos Y que Héroes Estaban en una dimensión Que jamás había alcanzado Cuando estaban en activo O sea realmente yo creo Que sí que hay mucho ahí De que Enrique siguió una carrera Y siguió creciendo Seguió visitando América Seguió trabajando Y no paró realmente Entonces digamos que Incluso renegando Y sin querer Bajo mi punto de vista Seguía la bandera De Héroes del silencio Girando por el mundo Y encima de los escenarios Todos teníamos la sensación De que no había acabado bien Aquello en el 96 Entonces era una especie De guinda al pastel Con 10 conciertos Que bueno yo creo que Llenaron un poco Nuestras expectativas Y las expectativas De la gente Fue un gustazo Volver a reunirme A hacer algo tan natural Para mí Como es tocar Con Héroes del silencio Que ha sido la banda Con la que he ensayado Miles de horas Y con las que he compartido Miles de kilómetros Durante muchos años Entonces es algo que Digamos que forma parte De tu ADN De tus genes Entonces es algo que para mí Resultó natural Y volvería a resultarlo Es como que Se ha desatascado Una tubería Y la tubería Que conectaba Mi carrera solista Con la carrera Que tuve con Héroes Se ha desatascado Y ahora pertenecen Como al mismo río Son canciones Que he hecho A lo largo de mi vida Unas las hice Con Joaquín, Pedro y Juan Otras las hice solo Otras Hay alguna que hice Con Copi Son canciones Que he hecho A lo largo de mi vida Y entonces De alguna forma Estoy Como Reconciliado Totalmente con mi pasado Cualquiera es Cualquier canción Es susceptible De aparecer En un concierto mío Joder que bien Menos mal Que no se quedó cantando Enrique Todo el día Avalancha Estaría fónico Sino que Pasó y transitó Por varios estilos Lo que es la transmisión Cultural La riqueza cultural El intercambio Y el más que derecho De un artista Para transitar Como decía antes Por donde considero oportuno Y por donde le lleven Las olas y los vientos Entonces esas canciones Serán versiones Las cantarán nosotros Nosotros dentro de Veinte años Cuando estaremos ya muy abueletes Las escucharemos Y yo me voy a la canción De Enrique Para mí las canciones Siempre han sido comedias O dramas En cuatro o cinco minutos O tres Lo que dure Es una representación De una historia Sobre todo En el momento Que la hizo Relata el estado Certero De mi persona O sea De en ese momento Y de esta época O sea Viene después De mi trasplante Viene a relatar Tal y como yo Esto me siento En este momento Ahora Que el tiempo ha pasado Me he dejado de lado La competición Veo más claro Escucho mejor Doy gracias por haber Llegado hasta aquí Ahora puedo decirlo Más alto Pero no puedo Ir más claro Es una cosa compleja Que nos ocurre a los músicos Que claro Sale el disco Y entonces es cuando Tienes que promocionarlo Y tienes que tocar En directo Esas canciones Que son las que En realidad Cuando las vivías Plenamente Era hace un año O hace dos O hace tres Alguna Pero Que ya no estás En ese momento Ni vital Ni musical Estás en otro Es una cosa Con la que tienes Que vivir Y que a mí me lleva A una pasión Diferente Que es la interpretación Y entonces disfruto De los conciertos Por mi pasión Por interpretar Reinterpretar Esas canciones Fue un trabajo duro Porque en principio Todas las grabaciones Del Huracán Soy súper fan Del Huracán O sea Son discos Están muy bien Trabajados Muy bien arreglados Y es difícil Porque era una banda Que tenía sección de vientos Que tenía percusiones Que tenía violines Quitar Suplir esto Con un trabajo De una banda de rock Con guitarras Y solo teclados Fue difícil Pero yo creo Que cada una Fue tomando Su propio camino De las canciones Desmejorado Fue una de las canciones Que quizás quedó mejor En la formación Contar contigo Contar contigo También Todas tuvieron Las tuvimos que ir llevando Hacia otro sitio En todo ese proceso Tenía también Peso Ramón Que la ha pasado Por todas Entonces Él sabía Que respetara Cada canción Que era el núcleo De la canción Lo que más o menos Enrique querría Todavía mantener Y nosotros Íbamos aportando Que por eso Es un trabajo Muy bueno de banda Por eso Esta es la mejor banda En la que yo he estado En mi vida Lo mismo que pasó Con Radical Gente nueva Equipo nuevo Y Phil Lo que te da Esa confianza Esa serenidad Entonces Phil tenía Tenía la función Ahí De repente Juntar a un montón De gente nueva Y Y que no se escapara De las manos ¿No? El tenerlo todo Bien atadito En eso Phil Es el rey Entonces Enrique tenía Mucha tranquilidad Con eso Entonces fue Muy buena idea Tener a Phil ahí Al final Al final Siempre acabamos Valorando a los productores Por su manera De De Crear un ambiente Y de Sacar Lo que Él pretende O como fluye Todo El trabajo En el estudio Técnicamente Hay productores Que se implican más Y hay productores Que te dejan hacer Phil te deja hacer Bastante Si algo Si algo no le gusta Te lo dice Claramente Oye Esto No mola Para nada No te lo dice Con estas palabras Por supuesto Para mí Lo más sorprendente Fue Uno Conocer a Robert En la furgoneta Yéndonos hacia el estudio Un día antes De empezar a grabar Exacto Si El día antes Exacto Y Álvaro Más o menos igual Llegar al estudio Conocer a Ramón En el estudio En la sala Eso fue Llegamos de noche Fue un recuerdo muy grande Y bueno El recuerdo más fuerte Y al día siguiente Grabando la toma Del hombre delgado Del hombre delgado En la grabación del disco Se oye al Ramón que dice Vámonos 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 Soy un explorador solitario Que perdió Que perdió la brújula Y el mapa Y ustedes me han visto Siempre en acto de servicio Dándole todo Y además se ha revelado Y además se ha revelado últimamente Como un gran cocinero Yo no tenía Y yo no tenía nada para ofrecerle Y eso es lo que hace Que la gente Que la gente al final Quiera trabajar contigo Que no se quieran ir Que estén deseando Que vuelvas a tocar Que se haga como una gran familia Que es lo que Lo que él tiene alrededor Nada puede dañarme con mis amigos Nadie puede Nada puede Las palabras No sirven para nada Y empiezo a pensar Que en realidad Hay muy poca gente El Estadio Azteca Lo montamos en una semana Fue a cabello de Vamos a hacer Quiero hacer Un agradecer al pueblo mexicano Y quiero hacer Ven y cago en la leche Esta movida que es Yo me pasé el día Desde la prueba del sonido Hasta que nos volvimos Para el hotel Estuve con la sensación De estar De estar pisando Tierra Santa O sea El Estadio Azteca Yo soy Top de futbolero Ahí se jugaron Por las finales Del mundial De México 70 Maradona Le pegó El menio Que le pegó A toda la selección De Inglaterra Para marcar El gol más famoso De la historia del fútbol Y yo desde que lo pisé Digo Eso era como especial Era como cuando Abas a Liverpool Y vas a Strawberry Fields Pues Yo es que soy así Llámame misionario Llámame pasionario En algunos países Latinoamericanos Ir a tocar Es ir a tocar Para el público de Enrique Cuidado Me dio una satisfacción Muy grande Ver una producción De primera Hecha toda Por españoles Y mexicanos Nada No había involucrado Nadie más Era puramente Como se puede decir Nuestra Cuando llegaste A un lugar Con todas las de la ley Ya estás pensando En el siguiente Y esa es un poco La mecánica Con el Con Enrique Ok ya llegamos acá Pero tampoco Llegamos a ningún lado Ok ahora Ahora qué vamos a hacer Ahora dónde vamos Bueno Enrique es Como la gente Como Miguel Ríos Que se sube A cantar contigo Y Tiemblan las tablas De repente los músicos Se miran Porque ¿No? Porque saben que está pasando algo ahí Que no sucede todas las veces No volveré a cometer La torpeza De perder La cabeza Por una promesa O algo peor Y sale mejor En la foto Del más sospechoso De los invitados Y eso es Irremediablemente Cotidiano Creo que es un gran paso Yo creo que Que se nota una evolución Bueno Vas escalando discos Y yo creo que las consecuencias Es Bueno Ahora mismo Claro Es lo último que hemos hecho Y para mí es un poco Como la cumbre ¿No? De madurez musical La afición por la música Siempre es muy curioso Esto La gente Puede estar 12 horas currando Y cuando terminas Alguien pone un disco Es como Joder No tienes suficiente Pues no Recuerdo las primeras veces De conocerlo De hablar De giras De En plan Fan Y yo no me lo podía creer Pero has visto La gira De Pichy Harvey Y tal Aparte de enterarse De grupos Que empiezan En España O sea Tú dices Hostia Hay una maqueta Sí la tengo Y como coño Tienes la maqueta De esto Es sorprender Hay gente que no lo mantiene Eso Y creo que es su gasolina O sea En el momento que No se tome La música Como se ha tomado Entonces es igual No se ha enrique No Hacer otra cosa Pintar cuadros No le gusta Solo quedan Las ganas De llorar Para ver Que nuestro amor Se aleja Frente a frente Bajamos la mirada Pues ya no queda nada De que hablar Nada Enrique Enrique tiene una gran legión De Enriqueistas Que sí disfruta mucho Con lo que hace Pues posiblemente Puede ser ya para varios Una forma de vivir Realmente una forma De conocer más lugares Conocer más música Que me ha dejado Pues obviamente Conocer Otro tipo de gente Buenos amigos Amigos de Argentina Amigos de España Pues prácticamente Me ha dejado Y muy buenos Muy buenos amigos Aquí en México Realmente Y de eso se trata Que cada concierto Es diferente Como un partido de fútbol Entonces si ves un equipo ¿Cuántas veces vas a dar daño A ver a ese equipo? Pues muchas veces Y por eso entonces No eres un Un loco Como llaman algunos Pues no No eres ningún loco O si no eres loco Locos estamos todos ¿No? El tema de Irse por determinada música Ahora decir Bueno pues termino La trilogía Que ha abierto Investigando música americana Pero quiero meterme Ahora en Nueva Orleans Oye pues Vamos a ver Que hay por ahí Siempre la sorpresa El no saber Que viene Eso es bueno El grupo que sabes Que ha cascado tres discos Y que sabes Que el cuarto Va a ser igual Ya sabes Que tiene poca vida Como echar vista atrás Y decir Joder Hace diez años Estamos tocando Para trescientas personas Ahora estamos con noventa mil Y realmente Tampoco ha cambiado nada mucho Dentro de Una semana Estamos empezando Una gira en Estados Unidos Que va a haber salas Que va a haber trescientas personas Quiero decir Creo que no hemos perdido El rumbo En el Aun habiendo hecho Las cosas tan grandes Que hemos hecho Creo que no hemos perdido El rumbo En nuestro planteamiento Y seguimos en la misma línea Estamos para las duras Y para las maduras Yo creo que vamos a hacer Pues esa gira soñada Un poco por todos Desde Pues que nos gustaba el rock Desde que tenías quince años Siempre has soñado Con un Greyhound El autobús Aquel que tiene el galgo Te chapa Como veías a BB King Y has soñado toda la vida Que iba a sobar Y venga De bolo en bolo Que bienes he venido Tío Como habéis cambiado Porque con ciertos De rompidos Nos vamos a pegar Que peste de pies Va a haber Que rock Tío Eso es súper rock ¡Gracias! 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 Vamos a ser incluso mejores cuando seamos unos músicos y cantantes viejos A los 60 vamos a estar Vamos a Vamos a estar más cool Vamos a encontrar un Me parece, ¿no? Es un pronóstico que Con Enrique hacia los 60 vamos a encontrar un Un buen cool Que es lo que estuvimos escuchando Y que es lo que estuvimos Buscando Yo de repente me he sentido muy identificado con Errol Flynn Me encanta el personaje Y me encanta Su autobiografía Porque de repente he descubierto que Él infravalora Sus logros como actor Y piensa que El mejor papel de su vida es Su propia vida Y que en realidad Ese es el único papel que nadie ha visto Yo también pienso un poco así Que en realidad el mejor El mejor texto que he escrito O la mejor canción que he escrito Es la vida que estoy llevando Que no interrumpa Lo cotidiano Mis pensamientos ¿Por qué sabemos agradecerle a Dios? A pesar de lo vivido Porque de todo comienza a hacer Ya mucho tiempo Porque quien encontró el amor No lo buscaba tanto Porque las cosas cambian Porque sabemos hacer El escapismo un arte Porque siempre queda espacio Para nuevas libertades Porque vuestra amistad me sostiene ¿Y por qué me dejo querer por ti? Estas son mis credenciales No hay males que duren No hay males que duren más que yo Y prefiero bailar charleston Donde conviene estar parado Porque las cosas cambian Porque las cosas cambian Y no estamos aquí de visita Espero que me permitan Que descontradiga un poco Porque las cosas cambian Porque las cosas cambian Y cuidado que nos vigilan La policía de lo correcto Y las buenas Y las cosas cambian 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 Y de la mano las musas y porque me dejo querer por ti Estas son mis credenciales, no hay males que duren más que yo Y prefiero cantar rock and roll donde conviene estar callado Porque las cosas cambian y no estamos aquí de visita Espero que me permitan que les contradiga un poco Porque las cosas cambian y cuidado que nos vigilan La policía de lo correcto y las buenas costumbres de hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!